Un poco de ajo fresco picado, anchoas picadas, parmesano y vamos a empezar a emulsionar. ¿Qué es emulsionar? Es batir hasta que se forme una emulsión. Un chorrito de vinagre y ahora empezamos a batir agregando en forma de hilo aceite de oliva o aceite neutro, depende de lo que a ustedes más les guste. Para los que pensaban que era súper difícil, miren lo fácil que es. Vamos a poner sal, pimienta y está listo nuestro aderezo César. Este aderezo, Carlos, te lo dedico. Acuérdense siempre de condimentar las ensaladas a último momento. Tengo hojas verdes, crutones de pan. Me aderezo. Y seguimos con más Gourmet Responde. Gracias. Gracias. Gracias.